Yo soy Manuel Arenillas, soy el director del Instituto Nacional de Administración Pública y efectivamente el tema de las jornadas es sobre gobernanza, gobernanza abierta y gobernanza colaborativa. Esto a veces es difícil de explicar, es una de las cuestiones que ha salido en los debates, sobre todo a la gente, a los ciudadanos corrientes. ¿Por qué hay que hablar de gobernanza colaborativa? Pues porque los ciudadanos no confían en sus instituciones públicas. ¿Y qué pasa cuando no confían? Pues que las instituciones no pueden cumplir aquella misión para la que han sido creadas y esa misión es esencial porque se refiere a defender y proteger y hacer posibles los derechos y libertades de las personas, lograr la cohesión y la integración social, entre ellos evitar las brechas sociales y mejorar efectivamente la vida de las personas. Son misiones muy importantes. Para eso necesitamos la confianza de los ciudadanos. Otro aspecto fundamental es que el Estado tiene que cambiar la relación con esos ciudadanos a un modelo más abierto y esto lo que viene a plantearse es que necesita reestructurarse la relación entre el Estado, la sociedad, entre el poder público y esos ciudadanos, perdiendo poder el Estado, las organizaciones del Estado, otorgándosela a los ciudadanos en este sentido y por otra parte lo que tiene que hacer el Estado en esta faceta actual, en este momento actual, es activar a los ciudadanos en el sentido de la Grecia clásica, ciudadanos más comprometidos con el bien público, con la vida en la comunidad, más corresponsables de la marcha de ese bien común y por lo tanto ese es el papel, un nuevo papel del Estado y desde luego un reto fundamental es la diversidad, la igualdad y la integración social que en estos momentos tienen riesgos, o ya no tanto riesgos sino realidades de su resquebrajadur. Gracias por ver el video.